El Museo Vázquez Díaz de Nerva acoge hasta el próximo 7 de enero la exposición Apóstoles en De la Comba, con una trayectoria artística que ha girado siempre en torno al paisaje, no tanto como escrito género pictórico, no es o no sólo un pintor paisajista, sino como territorio físico, cultural y sentimental que tiene correspondencia con la propia naturaleza. La consideración de la naturaleza como maestra de la vida y de la pintura adquiere una importancia decisiva a partir de 1994 cuando se dedica plenamente a pintar en el territorio de las marismas del Bajo Guadalquivir, algo que le lleva a pasar largas temporadas incluso trasladando su estudio de pintura en este enclave privilegiado. Desde ese estudio la Comba tuvo hasta 2016 en una finca de la Puebla del Río abierto a los campos de arroz con la silueta de los árboles que bordean el Guadalquivir en lontananza. Todavía se puede ver una serie de tocones al lado de la carretera que se adentra a las marismas y lleva a Isla Mayor. Bueno, buenas tardes. Una nueva entrega del Museo Vázquez Díaz con una figura que para mí es de las más importantes del panorama nacional actualmente y que es conocido de nosotros por muchas razones. Desde los inicios del museo él ha estado colaborando en muchísimas cosas con nosotros. Quiero recordar, no sé, una exposición de maestro. Quiero recordar también, bueno, él también tiene dos obras en la colección contemporánea. Y, por supuesto, lo más importante que trabajamos juntos fue la exposición de labrador, que creo que marcó un antes y un después en esa figura gracias a su trabajo. ¿Y qué deciros más de él? Pues que traemos una exposición absolutamente nueva, por primera vez expuesta, que tiene como una cierta continuación con una exposición que se hizo en la Casa de la Provincia, en Sevilla, se llama El Raso. En este caso nuestra obra se llama Apóstoles y tiene algo que ver con aquella cuestión, pero el autor y el comisario que ahora nos contará decidieron separar unas piezas de otras. También en colectiva tengo aquí delante el paisaje hecho a mano, Mirando Nerva y las Minas, que fue una colectiva que hicimos con el grupo Signo de Mediodía. Él se dedica muchísimo no solamente a la pintura, sino también a la política y a dar cursos, sobre todo en base al paisaje, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver, ¿no? Y se creó un grupo que se llama Signo de Mediodía, que lleva ya, ¿cuántos? 27 años. Veintitantos años. Yo incluso recuerdo haber participado en uno de ellos de los primeros, ¿no? en el tercero, cuarto, hace veinte años de esto, ¿no? Bueno, pues yo poco más voy a decir. Quiero, sobre todo, que el comisario, el autor y el concejal digan lo siguiente antes de ver la exposición. ¿Quién sigue? Bueno, hablo yo. Buenas tardes, gracias por venir. Gracias al concejal de Cultura, a Juan Barba, el director del museo, que ha permitido que pongamos esta exposición aquí. Como él le ha dicho, tiene que ver con una exposición anterior, se hizo la Diputación de Sevilla, hace un año aproximadamente, se llamaba Alrazo y aquella se trataba de dar una visión lo más completa posible de la obra que había venido haciendo Juan sobre la marisma, sobre la marisma del Bajo Guadalquivir, Doñana y todo ese amplio territorio. Y, efectivamente, estas obras son inéditas, no se han expuesto nunca. Juan, en realidad, la última exposición que hizo fue en el año 95. Ahí decidió dejar de exponer, apartarse un poco y se metió de lleno en la marisma. Incluso se fue, puso allí el estudio en la Puebla del Río, en el límite noroeste de la marisma. Y hasta el año pasado no expuso esas obras. Estas que exponemos hoy se llaman Apóstoles y son también pinturas de la marisma. Lo que pasa es que tienen un tema concreto. El tema es el tocón, son árboles cortados y quemados para que no rebroten, para evitar que las ramas caigan sobre la carretera y haya accidentes. Desde el estudio, él los veía todos los días y en un momento determinado, aunque habían aparecido dentro del ciclo este inmenso de las pinturas de las marismas, algunas veces habían aparecido tocones aislados. En el año 2010 hay como un impulso y retoma, coge este tema y hace un montón de variaciones sobre el mismo. Entonces, por eso nos pareció, de acuerdo con el pintor, exponer esta serie. Se llama Apóstoles porque creo yo que si la marisma es el territorio de la reparación donde la naturaleza muestra los procesos de regeneración, de renovación, de germinación que tanto le interesan a Juan, los Apóstoles, estos cuadros de los tocones serían los enviados para difundir la revelación. Apóstoles significa eso, enviados, testigos. También hay un pozo de, también muy grato a Juan, el romanticismo del tocón cortado, que tiene que ver también con la columna rota que también se pone en los túmulos, en las tumbas como algún proyecto que está clausurado. Está este pozo romántico, pero también Juan tiene la parte barroca, la figura cerrada del tocón se abre, como veréis ahora en la exposición. Contiene también el paisaje de la marisma y la variación de los diversos impulsos, las variaciones. Vamos a ver los cambios, todas las preguntas que Juan se hace ante el motivo y la naturaleza en general. También quiero agradecer la exposición aquí en el Museo Vázquez Díaz, porque de alguna manera él también tiene que ver con Vázquez Díaz, como se dijo en su momento, era un pintor muy antiguo y muy moderno. Influyó mucho en los años 20, cuando él regresa de París en la renovación del arte español, concretamente con la Sociedad de Artistas Ibérico, y de alguna manera él aunaba la tradición de la pintura española y la modernidad que él había conocido en París. Y un poco es lo mismo que Juan, la pintura de Juan es un pintor muy culto, ha viajado mucho, vivió en París, conoce muy bien la pintura, no solo se ve en los cuadros, pero claro, la tradición de Vázquez Díaz tampoco es la misma que ahora puede tener Juan, hay más cosas, está toda la pintura abstracta, él se formó en la abstracción, hay un cuadro abstracto aquí desde los principios, en la colección de arte contemporáneo del museo, ni la modernidad es la misma, pero me gustaría, en fin, la oportunidad de estar aquí con la obra de Juan. Y bueno, yo me voy a callar aquí, prefiero que hable Juan que lo va a explicar mejor si acaso. Bien, buenas noches y gracias por haber asistido a esta inauguración. Bien, de antemana decir que yo en Nerva estoy por muchos motivos, en primer lugar afectivos e incluso familiares, parte de mis ancestros vienen por parte paterna de Nerva, mi padre nació en Nerva, entonces yo Nerva lo he tenido como una referencia y como un paisaje enigmático de mi infancia y la verdad que siempre lo he tenido muy presente y también hay muchas historias familiares y por muchísimos motivos. Después la vinculación con el Museo de Nerva, pues muy temprana, de época muy heroica, yo apenas tenía veintitantos años, veintipocos, cuando se adquirió un cuadro importante dentro de mi trayectoria emergente. Y bueno, dos cuadros, ¿no? Tenéis, ¿no? Y bastante emblemáticos de ese momento. Un cuadro que por cierto resiste, me gusta venir a verlo y que aguanta, aguanta el tiempo. Por tanto, felicitaciones a Nerva por tenerlo. Y que no es fácil. Siempre los pintores, cuando venimos a ver los cuadros de hace mucho tiempo, pues casi temblamos. Sobre todo porque el tiempo es lo que hace que las cosas aguanten. Entonces, pues, la verdad es una satisfacción siempre venir a Nerva. He venido mucho, ¿no? A veces invitado por Juan, otras veces por circunstancias, como ya el ha expuesto de trabajos comunes y demás, ¿no? Lo pasé muy bien investigando sobre, también trabajé muchísimo, ¿eh? Sobre Labrador, que era un personaje prácticamente desconocido. Se sabía muy pocas cosas de él. Y la verdad que se hizo un trabajo ahí, por lo menos, un 90%, casi infinitorio. Y la verdad que estoy muy satisfecho de haber contribuido a ese trabajo. Después hemos hecho muchas cosas, pero no, bueno, ahora mismo, en fin, siempre he tenido una vinculación muy agradable, muy, se me ha estimado en este pueblo, lo cual no es poco. Yo en los años, como decía Pepe, en los años 90, pues decidí un poco retirarme del panorama. He hecho cosas de investigación y demás, pero no he enseñado cuadros. No he enseñado porque no tenía yo, como se dice en Andaluz Castizo, el cuerpo para chicharrones. Entonces, bueno, pues eso sucedió así y, bueno, hablando con Pepe, Pepe ha sido prácticamente el testigo de mis procesos en esos silencios, ¿no?, de casi 20 años. Entonces, nadie mejor que él que ser el comisario de estas dos exposiciones importantes que han sido al raso, que es un resumen de esos 20 años de una producción, se seleccionaron como 70 piezas o 60 y tantas piezas, entre ellos grandes formatos. Un gran formato que no se había expuesto era este de los apóstoles. Y toda la serie derivada de ese interés mío por los tocones y justo enfrente del estudio lo he tenido presente. Eran mucho más de 12, por eso la exposición se llama Los Apóstoles y no 12, son 22 los que hay expuestos aquí. Esa exposición ha resultado de muchos momentos de contemplación, de meditación, de melancolía, de preguntas, de encuentros, de sorpresas, de rabias. Yo creo que esos estados de ánimo se ven en esas caligrafías, ¿no?, en esas construcciones. Son construcciones, en el fondo, ¿no? Son construcciones naturales, artificiales, meditativas, espectrales, no sé. La pintura es un lenguaje no verbal. Entonces, pues, hay cosas que son decibles y cosas que son pintables y cosas que son así. Entonces, sí, de hecho, se ponen los cuadros para que la gente, cada uno, encuentre sus vivencias. Ahí están las mías. Espero que la gente las recepcione. ¿Por qué los apóstoles? Bueno, pues, los apóstoles fueron 12 y los hay hasta traidores, los hay mentirosos, duititativos, tercos, otros listos, otros afectivos, como los seres humanos. Pero todos fueron mártires, entonces fueron como una meditación, ¿no? Todos fueron mutilados, unos fueron crucificados, otros fueron decapitados, otros fueron despellejados, otros fueron como los árboles. Los árboles hoy día están llenos de llagas, ¿no? Entonces, a mí eso me… un nudo, un corte en la naturaleza siempre es una intervención humana. Los olivos tortuosos, ¿no? O los eucaliptos que se podan y vuelven a retoñar, se vuelven a podar, vuelven… Entonces, son como manifestaciones de una energía que no quiere resistirse a dejar de ser, ¿no? Esa sustancia mineral de la savia que se recoge por la raíz y se transmuta en un volumen que es una energía que puede acabar en fuego, en el hogar o en nido de pájaros. Esa especie de multiplicidad de lo vivo y de lo orgánico, de lo mineral y de lo biológico, a mí eso me emociona mucho. Me emociona como tanto los procesos de la pintura, ¿no? La pintura es proceso. Parte de una superficie, la cubres, está desnuda, la llenas, tapas, quitas, pones, a veces representa, otras veces te dejas volar. Trabajamos con la memoria, con el entendimiento, con la comprensión, pero también con la voluntad. Y yo la voluntad que le he dado es un poco eso de testigos. Como veis, la mayoría de los cuadros son todos iguales, todos, prácticamente son los iguales, es un mismo formato. Entonces, se establecen una serie de conversaciones formales, conversaciones visuales, formales, donde hay preguntas, donde hay respuestas, donde la gente pues tiene que poner el cuadro. Lo tiene que hacer con su trayectoria, con sus propias vivencias. Son cuadros que revelan a la persona, deben revelar a la persona. Yo también me revelo, pero también me oculto. Yo pongo las cortinas donde quiero. Los artistas deciden lo que enseñan o lo que no enseñan. Y bueno, es un ejercicio, por mi parte, creo que es sincero, honesto, simple. Lo enseño ahora porque ahora es cuando me apetece hacerlo, porque tengo un lugar afectivo que me acoge y me ha hecho un catálogo. Y ya está, ¿no? Agradecer al pueblo de Nerva, en su concejal, en su director del museo, y a vosotros por vuestra audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues, después de esta descripción tan profunda, no sé por dónde voy a salir yo. En primer lugar, disculparé al alcalde por no haber podido estar. Un mal día este con el tema de las elecciones y demás, hay gente que tiene otras obligaciones. Le hubiera gustado estar porque él es consciente de la importancia que tiene esta exposición. Y una importancia que tiene, además de por la obra, que viniendo de quien viene, la verdad que ha de ser importante, sino precisamente porque Juan Fernández Lagomba es una persona importante en este pueblo, porque en muchos momentos de la trayectoria de este museo, de la ya cada vez más longeva trayectoria de este museo, ha sido una persona de referencia. Él, como han comentado Juan y él mismo, quizá una figura que ha sabido o que ha podido poner en el universo pictórico de figuras importantes a Labrador, que, como les decía, era un pintor antiguo, clásico, con poca relevancia. Yo creo que el estudio que hicieron fue muy, muy importante. En determinado momento ha colaborado con el museo en cuanto a cosas que se le han pedido, y yo creo que él ha explicado además que su lazo emocional con Nerva, pues no nos queda. Es decir, que al ser un amigo de este pueblo y un amigo de este museo, siempre es bienvenido. Para mí es un orgullo presentar esta exposición. Y más, un dato que desconocía, después de 20 años sin exponer tu obra, pues que hayas elegido en uno de los primeros sitios este Museo de Nerva, para mí como representante de la cultura de Nerva, es un motivo de orgullo y de satisfacción. Con esta exposición prácticamente, que va a estar expuesta todas las Navidades, pues les damos soporte cultural también a las fiestas navideñas, que no solo es ocio, fiestas y el villancisco y polgorones, también queremos acompañarla de otras cosas y que la cultura y la expresión artística, que como tú has dicho, es un lenguaje no verbal, que es un diálogo entre el que pinta y el que interpreta, o sea, el que lo ve, porque esté siempre presente, porque es uno de los, de las señas, o pretendemos que sea una de las señas de identidad de nuestro pueblo. Esperemos que en los próximos días la gente se anime a venir a ver la obra, hoy hay poca gente, pero tenemos la ventaja de que con las cámaras de Onda Minera, pues esta presentación llegará a todas las casas de nuestro pueblo. Y la gente poco a poco se va acercando e irá recreándose con ese diálogo interior que tú has tenido durante todos estos años y espero que a más de una persona tus procesos le sean importantes y le den un mensaje, el que tú hayas escrito u otro, porque muchas veces uno tira un mensaje y la gente interpreta, es hablando incluso, que parece que el lenguaje verbal es más claro, es hablando incluso, y existe la interpretación, cuando hablamos de música, de pintura o de arte más interpretable, o más subjetiva, pues más motivos para esa apertura a la visión del que juzga, del que observa un cuadro o del que se acerca al arte con esas miras. Yo da lo que ardo en deseos de ver la obra, entonces pues agradeceros a todos que en esta fría tarde de noviembre, ha de ahí, decidió pasar por aquí y vamos a disfrutar, muchas gracias de nuevo y nada, invitados a la inauguración de la exposición. Muchas gracias. La Comba llama a estas obras apóstoles etimológicamente enviados. Si para el pintor la marisma es el lugar de la revelación, los apóstoles serían los enviados para anunciarla. El paisaje ilimitado de la marisma no desaparece en las pinturas de los apóstoles, pero pierde protagonismo, es ocultado y a la vez revelado por la figura del tocón del eugelicto. El título de Apóstoles nos dice algo de las pinturas de su condición simbólica. Los tocones, cortados y quemados, son víctimas de la civilización, restos de lo que fueron árboles y testigos de la evolución de los procesos que se desarrollan a su alrededor. Siguiendo con las etimologías, la palabra testigo también tiene el significado de mártir. Así, los tocones, ausentes de vida pero presentes como testigos de la misma, se convierten en huellas dolientes y símbolos de la espera. Monumentos de caducidad sentenciada pero todavía ofrendadas para la mirada, para volver a ver. El tocón, naturaleza muerta, como vanitas en un rincón donde habita el olvido, el tiempo detenido y la fragilidad de la vida ante el anuncio cierto de la muerte.